Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre filosofía de las matemáticas aquí en el pensamiento en llamas. Y bueno pues en esta ocasión vamos a tratar el tema del intucionismo matemático reflexionando sobre uno de sus principales puntos filosóficos que más adelante vamos a exponer con claridad y con calma respecto a negar que la matemática pueda ser un lenguaje y que bueno pues por el contrario la matemática tiene un cierto tipo de contenido independiente a cualquier tipo de expresión formal o dentro de un sentido filosófico matemático que la matemática en pocas palabras es independiente de la expresión lingüístico formalista de los diferentes sistemas matemáticos a partir de los cuales bueno pues se simbolizan cantidades y demás ¿de acuerdo? Bueno entonces cuando nosotros pensamos en el intuicionismo matemático o más que nada cuando tratamos de definirlos brevemente les recuerdo que aquí en el pensamiento en llamas tenemos un curso de lógica y filosofía de la lógica en donde bueno pues tratamos el asunto del intucionismo lógico o de la lógica intuicionista tema que va muy de la mano con varias de las cuestiones que vamos a tratar a continuación por lo que también les sugeriría para todos aquellos que estén interesados en el asunto del intucionismo matemático que vean de manera complementoria, supletoria a este presente video la sesión dedicada a la lógica intuicionista en aquel curso de lógica y filosofía de la lógica ya mencionado bueno entonces cuando uno piensa en tratar de definir qué es esto del intucionismo matemático y sobre todo con respecto o con relación a una de sus premisas que es negar la matemática como un lenguaje en sí bueno hay que pensar por ejemplo en la obra tanto matemática como filosófica de Luitzen Brouwer que es uno de los padres del intucionismo matemático también en la obra de Arendt Heinting que es en este sentido otro de los grandes padres del intucionismo matemático y bueno una de las primeras características en torno a la definición del intucionismo matemático es que hay que enmarcarla como un tipo de filosofía neocantiana porque es un tipo de filosofía neocantiana y con ello vamos a nosotros poder entender una vez que se explique el por qué se le puede considerar como un tipo de filosofía neocantiana vamos a poder entender el término de intucionismo cuando hablamos en sí de intucionismo matemático bueno se dice que es un tipo de intucionismo de filosofía neocantiana el intucionismo matemático porque los intucionistas creen en pocas palabras que las entidades matemáticas son objetos que tienen su contenido o que tienen su significación última vamos a usar ese lenguaje de manera provisional para darnos a entender de la mejor manera posible se cree que el contenido de los objetos matemáticos están dados por las intuiciones puras entonces en este sentido se trae a colación o se trae sobre la mesa el tema de la estética trascendental kantiana que también les recuerdo brevemente aquí en el pensamiento en llamas tenemos un curso sobre la filosofía de Kant en donde explicamos en términos generales el tema de la intuición pura porque dice Kant que el contenido de las matemáticas son las intuiciones puras de espacio y tiempo por lo que en virtud de la brevedad expositiva que le quiero dar a la presente sesión nada más me voy a referir a grandes rasgos respecto al tema de la intuición pura aquí teniéndoles en cuenta que existe este material o esta clase de videos sobre la filosofía de Kant aquí en el pensamiento en llamas bueno entonces cuando hablamos de intuiciones dentro del intuicionismo matemático en pocas palabras se está diciendo que los objetos matemáticos son entidades mentales son entidades mentales que su contenido es decir lo que nos quieren decir o expresar respecto a la realidad hacen referencia no a un objeto externo a nuestra mente sino a el modo en que nuestra cognitividad el modo en que nuestra mente representa la realidad entonces por ejemplo pensando en la geometría bueno un intuicionista diría que cosas como triángulos isósceles como cuadrados como cubos como esferas no hacen referencia a entidades que existen en el mundo con independencia de los sujetos sino que hacen referencia a nuestro modo particular en el que bueno pues percibimos cosas dentro de un espacio entonces por eso como les decía es muy preciso y muy atinado definir en primera instancia el intuicionismo matemático como un tipo de filosofía neocantiana sin embargo y esto ahorita lo vamos a detallar más adelante el intuicionista matemático no cree que la objetividad de estas entidades mentales o de estos constructos mentales dependan de la misma cognitividad sino que dependen de la demostración matemática como único criterio objetivo y válido para decir que estas entidades mentales como por ejemplo figuras geométricas digamos el contenido sintético o digamos el nuevo conocimiento que pueda aportar un tipo de ecuación particular etcétera se dicen que existe todo este tipo de cosas más allá de nuestra mente en el sentido en el que otro tipo de seres con una inteligencia con una mente que también puedan referirse a construcciones mentales de carácter matemático se dicen que todo esto será objetivo siempre que una demostración en pocas palabras una demostración matemática en este sentido logre construir al objeto en términos de que existe de acuerdo entonces esto ahorita lo vamos a detallar con un poquito más de detalles y digamos que el primordial punto aquí de vista o de entrada a partir del cual el intuicionista matemático dice que las entidades matemáticas no son solamente el lenguaje matemático bueno pues versa en primera instancia en considerar que las entidades matemáticas como elementos mentales no son puramente lenguaje en virtud de que pues estas entidades matemáticas o estas entidades mentales dentro de la concepción intuicionista se podrían expresar de múltiples maneras de tal suerte que pues ningún lenguaje logra agotar a estas entidades mentales matemáticas como de pronto pues creería el formalista o el logicista que bueno son posturas de filosofía de las matemáticas que ya revisamos en sesiones pasadas que bueno a partir de pensar que el lenguaje puede agotar y en este sentido reducir a una entidad matemática a puro formalismo pues digamos que el logicista y el formalista identifican entidades matemáticas con lenguaje matemático el intuicionista como ustedes pueden darse cuenta pues más que nada es un objetor de el formalismo y el logicismo sobre todo en este punto de vista de reducir entidades matemáticas respecto al lenguaje matemático bueno estas ideas del intuicionismo a continuación las vamos a desenvolver de una manera más detallada y un tanto más accesible para la mayoría de las personas que estén siguiendo este curso de filosofía de las matemáticas brevemente les recuerdo que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me externen todas sus dudas quejas objeciones y demás que tengan en relación a la temática que estamos exponiendo de acuerdo brevemente los invito antes de iniciar como tal la exposición más detallada de los puntos anteriormente mencionados los invito brevemente a que se suscriban al canal y que bueno pues activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos del pensamiento en llamas por su parte pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal porque bueno pues es gracias a sus retribuciones económicas que el pensamiento en llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos en este sentido te invito en caso de que estés en la disponibilidad de apoyar económicamente el pensamiento en llamas a que lo hagas y que aproveches la oferta que se da a todas aquellas personas que deciden volverse miembros de el canal bueno entonces ya dicho todo esto vamos a detallar y a entender y a reflexionar digamos como estos puntos o estas tesis centrales del intuicionismo matemático para precisamente más que nada distinguir la postura o el punto medular del intuicionismo matemático respecto al psicologismo en virtud de que bueno pues como revisamos en sesiones anteriores un psicologista al ser un neocantiano también cree que la matemática pues es una mera construcción de nuestra psique y en este sentido pues como el intuicionista está pensando algo similar pues por eso uno podría confundir ambas posturas e incluso creer que el intuicionismo pues es un tipo como de regresión al psicologismo lo cual es falso en virtud de el tema de la objetividad que ahorita vamos a detallar un tanto más detalladamente bueno entonces el primer punto aquí medular o crucial del intuicionismo para precisamente distanciarse y a la vez para criticar a las posturas formalistas y logicistas dentro de la filosofía de las matemáticas que ya revisamos en sesiones pasadas es en torno a que bueno pues las matemáticas no son un lenguaje ¿de acuerdo? ¿por qué no son un lenguaje? bueno pues así de una manera muy inmediata y muy sencilla de entender podemos pensar en el siguiente ejemplo pensemos en el número 2 bueno el número 2 como entidad siempre va a seguir siendo el número 2 sin importar el modo en que nos refiramos a ella por ejemplo podríamos referirnos al número 2 con dos cocos podríamos referirnos al número 2 con dos estrellitas con el número arábigo con números romanos con numeración maya con numeración china etcétera no importa en este sentido el tipo de lenguaje que se quiera emplear para referirnos a la entidad matemática el 2 siempre va a seguir siendo el 2 es decir con este sencillísimo ejemplo se muestra como uno no puede colapsar la idea de que hay entidades matemáticas por un lado con la premisa o la pretensión de reducir estas entidades matemáticas a puro lenguaje matemático de tal suerte que terminas identificando la existencia de la matemática con la existencia de un lenguaje matemático por lo que como hizo en su debido momento Russell y Hilbert también ellos pensaban que si no se presuponía o si no se establecía un lenguaje matemático que partiera de símbolos primitivos pues en consecuencia uno no tenía matemáticas el intucionista rompe con esto y por ejemplo con estos sencillísimos ejemplos que les acabo de mostrar como el del 2 que sigue siendo el 2 sin importar el lenguaje en el que se exprese pues nosotros podríamos darle la razón hasta cierto punto al intucionista matemático con respecto a que entidades matemáticas no es equivalente al lenguaje matemático con el que se expresa ¿de acuerdo? bueno como mencionábamos el intucionismo es un tipo de neocantismo en donde estas entidades matemáticas las están entendiendo como construcciones mentales que hacen referencias a las intuiciones puras de espacio y tiempo por lo que como les decía por ejemplo cosas como este digamos figuras geométricas tipo triángulos isósceles esferas para un intucionista este tipo de entidades matemáticas en última instancia su significado remite remite a el modo en que nuestra mente percibe el espacio cosas como las cantidades bueno siguiendo esta idea del intucionismo bueno pues su significado remitiría en última instancia a el modo en que nosotros por ejemplo percibimos la sucesión temporal incluso como medimos el espacio etc ¿de acuerdo? entonces para el intucionismo las entidades matemáticas son construcciones mentales de tal suerte que si no existe el sujeto pues no hay números más allá de nosotros ¿de acuerdo? o sea no sobreviven como algo existente estas entidades matemáticas ¿de acuerdo? sin embargo para que el intucionismo no caiga en el psicologismo que como les decía el psicologismo afirma algo similar al intucionismo al considerar que las entidades matemáticas son construcciones de nuestra psique para que el intucionismo no caiga en un psicologismo que se quiere superar por la filosofía de las matemáticas del siglo XX bueno lo que hace el intucionismo es poner el acento o poner el énfasis en que es la demostración o la prueba el único medio objetivo de garantizar más allá de la construcción puramente mental de un individuo que hay algo así como una objetividad y una verdad matemática de tal suerte que algo que se afirme en matemáticas y que no se demuestre para el intucionista simplemente es algo fantasmagórico es algo que no remite más que a puras ilusiones o a puros de brayes o a puras fantasías de la mente en este sentido hay que entender que el intucionista ve a las pruebas matemáticas como el único medio de afianzar la existencia de las entidades matemáticas en un sentido de que bueno pues esta existencia de entidades mentales que para el intucionista son las entidades matemáticas pueden compartirse pueden digamos discutirse con una comunidad en determinado en virtud de que existe una prueba entonces vean que para el intucionista la idea de prueba también significa un estándar comunitario a partir del cual podemos en conjunto todos nosotros entender explicar y también corregirnos en términos de la afirmación o la negación de ciertas propiedades matemáticas de acuerdo bueno aquí en la pantalla les puse bueno pues un error algebraico aquel que quiera decirme en donde está este error algebraico en la caja de los comentarios bueno pues estaría muy interesante incluso discutir por ejemplo como funcionarían aquí las reglas del álgebra y demás bueno es todo un tema nada más se los pongo ahí como chascarrillo o como un paréntesis para todos aquellos que les guste las matemáticas bueno ahora ya les había comentado que aquí en el canal tenemos un vídeo de lógica intuicionista aquí vamos a retomar algunos elementos muy básicos para no ser redundantes con respecto al contenido en la matemática o bueno en la filosofía de las matemáticas intuicionistas básicamente se está rechazando en primera instancia cualquier tipo de demostración indirecta es decir una demostración que a partir de suponer a partir de suponer otras cosas o a partir de digamos por vías de cadenas inductivas o por enumeración inductiva o inducción matemática termines demostrando que tal propiedad o tal proposición matemática es el caso todo ese tipo de demostraciones se rechazan porque para el intuicionista matemático la demostración vía indirecta no es una demostración directa de las entidades matemáticas lo cual es verdad porque cuando uno observa por ejemplo el caso típico que es un tipo de demostración indirecta que rechaza el lógico intuicionista que es la reducción al absurdo bueno pues en este tipo de demostraciones no se prueba directamente algo sino que por ejemplo con la reducción al absurdo a partir de que se llega a una contradicción una vez que se supone la proposición contraria a demostrar pues infiere por principio de explosión la proposición que se quería demostrar y vean en este sentido no es una prueba directa sino que es algo que apelando a otra cosa en este caso considerando la reducción del absurdo apelando al principio de explosión bueno pues tú presumiblemente dices que has demostrado una proposición lo cual es muy dudoso de acuerdo entonces el intuicionista matemático rechaza las pruebas indirectas en este sentido también va a rechazar otro tipo de cosas que se creen principios lógicos que en realidad son teoremas como ya hemos explicado una y otra vez en la sesión de lógica dentro de nuestro curso de lógica y filosofía de la lógica cuando hablamos de los axiomas de la lógica clásica y nos metimos al asunto de los axiomas de Lukácevix como a partir de ellos puedes demostrar tercio escluso por lo que tercio escluso no es un principio en fin aquí para el matemático intuicionista se va a rechazar tercio escluso a nivel de lógica y también como un método de prueba o como un modo de razonar matemáticamente las proposiciones porque tercio escluso básicamente al decirte que algo es una cosa o no lo es bueno pues precisamente por la negación de lo que no es pues no se está dando una prueba directa de lo que es pongo un ejemplo muy claro si yo les digo llueve o no llueve al decirles que no está lloviendo para un intuicionista matemático no se sigue directamente que esté lloviendo o que se quede la otra opción debido a que no se ha dado una prueba directa de ello bien todo esto ya lo hemos explicado en términos más detallados de nuevo en esta sesión de lógica intuicionista presente en nuestro curso de lógica y filosofía de la lógica ahora bien algo interesante a nivel de construcción matemática es que los matemáticos intuicionistas rechazan las matemáticas tras infinitas en su sentido clásico canónico en donde bueno por ejemplo pensando en esta sucesión impar que tienen aquí en pantalla bueno pues por inducción uno infiere cosas como por ejemplo que este conjunto es infinito en ese sentido pues el intuicionista rechaza ese tipo de pruebas de demostraciones por lo que su matemática al rechazar cosas o cuestiones de pruebas que teniendo de vista o teniendo enfrente al infinito y que bueno pues tradicionalmente se apela por ejemplo a demostraciones inductivas y demás lo que requiere o lo que demanda la matemática intuicionista es un tipo de matemática finitista más rigurosa por supuesto porque parte de cosas más seguras más concretas pero en este sentido es una matemática más débil porque a comparación de la matemática digamos estándar que supone muchas cosas o que comprueba muchas cosas mediante inducción o mediante reducciones al absurdos o ese tipo de cosas que son pruebas indirectas pues logra en este sentido tener mayor capacidad inferencial pero la matemática intuicionista al rechazar todo este tipo de demostraciones pues puede probar cosas más chiquitas o puede probar menos cosas y por eso se dice que la matemática intuicionista es una matemática más débil o demasiado débil en comparación de la matemática estándar o clásica y como vamos a ver en la próxima sesión en virtud de esta debilidad pues uno puede argumentar que no es una buena opción entre comillas adoptar un tipo de matemática intuicionista ¿de acuerdo? bueno aquí el detalle que siempre surge cuando uno piensa en la matemática intuicionista es el tema del infinito porque digamos que para un intuicionista matemático no le agrada la idea del infinito porque para empezar pues simplemente hablar como digamos de conjuntos infinitos o de sucesiones infinitas para un intuicionista básicamente no es hablar de nada ¿por qué? porque es digamos una entidad matemática que se supone existente a partir por ejemplo de pasos o de cadenas inductivas les pongo un ejemplo muy sencillo decimos digamos que los naturales es un conjunto infinito porque por inducción nosotros decimos que de 1 2 3 4 5 6 se sigue una n cantidad de números pero precisamente la desconfianza que tiene el intuicionista respecto a estas cosas es la falta de prueba que se le da precisamente a esto a que después del 6 se sigue una infinidad de números esto se prueba vía indirecta por una especie de paso inductivo pero no se está probando directamente que de hecho se sigue una infinidad de números entonces el tema del infinito para el intuicionista es ruidoso no le agrada lo rechaza y en este sentido bueno se pone en tela de juicio a nivel filosófico que es exactamente el infinito matemático porque si no es algo que se pueda demostrar en matemáticas bueno de entrada se podría sospechar que podría ser el infinito una especie de suposición un tanto arbitraria que por ejemplo ese es el punto de vista en última instancia del intuicionista matemático o que simplemente es una entidad que no está del todo clarificada ni siquiera en la teoría cantoriana de conjuntos ni en la axiomatización de ser Merlo-Fenkel bueno todo esto es un tema complejo que a su vez mediante las consideraciones que podamos hacer del infinito matemático se puede hacer objeciones y críticas a la propuesta del intuicionismo matemático esta pregunta respecto a que sea el infinito en relación a las críticas hacia el intuicionismo matemático será un tema para nuestra próxima sesión entonces espero que les haya gustado el video de esta semana ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios para todo lo que se ofrezca relativo al tema que estamos exponiendo y sin más pues yo me despido nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video de esta semana gracias por ver el video de esta semana